Que si me crossa la orla, que si me crossa la orla, staging yo un hijo de Dios. Que si me crossa la orla, que si me crossa la orla, staging yo un hijo de Dios. Aleluya. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Señor, en este lugar de tu presencia. Aleluya. 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 Dios, recibe toda la gloria, precioso, hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso, 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 una vez más, aleluya, recibe toda la honra, precioso, hijo de Dios, recibe toda la honra, precioso, aleluya, denle un aplauso al Señor.